Buenas tardes a todos, aquí compartiendo otra reunión científica del Grupo CAT desde el Grupo de Trabajo de Mostasia de Trombosis en la Mujer. Esta vez nos toca compartir una reunión virtual debido a esta situación mundial que nos toca vivir pero bueno, presentes de todas formas. El tema que me toca revisar es trombolíticos y embarazos. A manera de introducción, el tromboembolismo venoso, sabemos que se puede presentar en 0.5 a 2 cada mil embarazos y es de 4 a 5 veces mayor en mujeres embarazadas que mujeres no embarazadas de la misma edad. Es la primera causa de muerte materna en países desarrollados y la tercera en países en vías de desarrollo. Y el riesgo de embole pulmonar es de 10.6 cada 100.000 mujeres por año y es más frecuente en el periodo posparto. La trombosis venosa profunda es la manifestación más frecuente durante el embarazo y la embolia pulmonar en el posparto. No todos los pacientes que hagan embolia pulmonar van a necesitar un tratamiento invasivo como son los trombolíticos, sino únicamente de aquellas pacientes con cuadros severos. Por eso es importante definir a qué le llamamos tromboembolismo severo. Cuando hablamos de embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar, tenemos tres grupos de riesgo. El riesgo bajo, que es el más frecuente, entre un 60-80% de nuestras pacientes van a ser en este grupo, donde los pacientes están con estabilidad hemodinámica, sin falla ventricular derecha y la mortalidad es baja. Tenemos un riesgo intermedio, donde ya hay fallo ventricular derecho, pero el paciente está compensado hemodinámicamente, que aumenta ya la mortalidad. Y un riesgo alto, donde vamos a encontrar que la paciente se presenta con shock, con paro cardio-respiratorio, con hipotensión refractaria, que necesita drogas gineotrópicas. La frecuencia es baja de este grupo de pacientes, de un 5%, pero la mortalidad es alta. Un 30% en la primera semana posee embolia, 70% se hubo paro cardio-respiratorio y la mitad de los pacientes pueden fallecer al mes de haber debutado con el diagnóstico. Un poco a medida que vamos repasando la bibliografía, les quería comentar un caso que nos tocó atender en la institución, que es una mujer de 34 años, secundigesta de 30 semanas. Ella tenía como antecedente una trombofilia conocida, una trombofilia de bajo riesgo, factor 5 de la ineterozigota, asintomática. En su primer embarazo, que fue dos años antes, ella había recibido tromboprofilaxis en el puerperio las seis semanas posparto. Como antecedentes personales hereditarios, tenía una hermana con antecedentes de trombosis venosa de miembro superior izquierdo no provocada, a la cual su hematólogo la había estudiado y había encontrado esta trombofilia, factor 5 de la ineterozigota, por lo cual la paciente sabía que era portadora de la misma mujer. Ella viene por guardia el 11 de septiembre e ingresa a la madrugada e ingresa por disnea, que venía ya de 5 días de evolución, una disnea clase 2-3 y hace un episodio sincopal. En la guardia se constata que está taquicárdica, hipotensa, no presentaba hipoxemia, por la alta sospecha de embolia pulmonar, le realizan en la guardia enoxaparina, un miligramo kilo e ingresa a unidad de cuidados intensivos a unidad coronaria. En la mañana del día siguiente, va el mismo 11 de septiembre, se realiza el laboratorio donde la coagulación basal es normal, no hay anemia, una troponina y un PRO-BNP muy elevados, el electrocardiograma mostraba una taquicardia sinusal de 120 latidos por minuto, no tenía síntomas clínicos en los miembros inferiores, de todas formas se realizó una ecografía Doppler que fue normal y se realizó un ecocardiograma que mostraba dilatación de las cavidades derechas con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 50 milímetros de mercurio. En ese momento, estábamos participados ya desde el servicio de hematología y también desde el servicio de obstetricia, se decide colocar epaína no fraccionada en bomba y obstetricia realiza maduración pulmonar con corticoides. A las 7 p.m. la paciente presenta hipotensión refractaria requeriendo enotrópicos, dobutamina, entonces realizamos una junta médica en conjunto con cardiología, hematología, obstetricia y anestesia. La pregunta en ese momento es, frente a esta paciente con este cuadro de hipotensión refractaria, a la cual ya la hemos colocado la bomba de parina, en aquel lugar tenían los trombolíticos, qué riesgos tenían para la paciente y qué riesgos tenían para el feto. Para poder dar una solución a nuestro paciente, contamos siempre con el apoyo bibliográfico de las guías. Una dificultad que tenemos en pacientes embarazadas y que generalmente son excluidas de los ensayos, los niveles de recomendaciones que vamos a encontrar casi siempre son bajos o sin nivel de recomendación cuando buscamos medicina basada en la evidencia. Una de las guías es la guía del American College, donde recomiendan en las pacientes que podrían necesitar trombolítica utilizar heparina no fraccionada en bomba, preferiblemente antes que enoxaparina subcutánea. Las guías canadienses que hablan de utilizar la trombolisis, ya sea para embolia pulmonar o trombosis venosa profunda masiva, con una recomendación grado 3. Las guías británicas, donde hacen hincapié en el manejo interdisciplinario y utilizar la heparina no fraccionada también en bomba cuando hay compromiso cardiovascular. Y considerar el uso de trombolisis en embolia pulmonar masiva confirmada o en circunstancias extremas, ejemplo una paciente que tenemos el shock, lo podemos utilizar al trombolítico sin tener la confirmación diagnóstica. Hay una revisión de ASH, publicada en 2018 también para tratamiento de trombombolismo en el embarazo, donde la recomendación de usar trombolisis en TEPA es con las pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, o sea TEPA severo. Una recomendación condicional con muy bajo grado de evidencia y las últimas guías publicadas de la Sociedad Europea de Cardiología en el 2019 recomiendan trombolisis o embolectomía quirúrgica para considerar en mujeres con embolia pulmonar de alto riesgo, con una categoría 2A. Son las que ponen un grado mayor de evidencia. Otra herramienta que tenemos para ayudarnos es buscar las revisiones de pacientes embarazadas que han sido tratadas en los reportes de casos. Aquí les voy a resumir brevemente cuatro revisiones sistemáticas de la literatura con respecto al uso de trombolisis, ya sea para trombolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. Uno publicado en 2017, dos en 2018 y uno reciente publicado ahora en el 2018. Aquí en esta tabla puse un breve resumen de los trabajos de las revisiones sistemáticas. Acá tenemos 2017, 2018, 2020. Como vemos, han utilizado búsquedas en bases bibliográficas y tenemos diferentes reportes de pacientes que van desde semana 8 hasta tercer trimestre. En la última revisión del 2020, clasifica si los pacientes tenían embolia pulmonar masiva o submasiva y también incluyen 7 pacientes en puerperio. Acerca de los trombolíticos, los trombolíticos utilizados, la mayoría de los pacientes utilizaron el activador tisular del plasminógeno recombinante, casi en un 67-68%. Sin embargo, menos de la mitad, un 24%, las dosis recomendadas por la FDA. Las dosis son muy variables, van de los 25 a los 100 miligramos, que sería la dosis recomendada. El resto de los pacientes utilizó uruquinasa, en menor porcentaje, en mayor porcentaje utilizó streptoquinasa. Y en el puerperio hubo dos reportes de trombolíticos de tercera generación, como el tenecteplase o el tenecteplase. Cuando vamos a mirar las complicaciones maternas, se impone el sangrado. El sangrado mayor está reportado entre un 18-20% aproximadamente, siendo uno de los sitios de sangrado más frecuente luterino. Hay reportes también de sangrado gastrointestinal, pero no hay reportes de sangrado intracranial. Cuando se revisa en puerperio, inmediato, el sangrado uterino es 100% presente. Y uno de los mayores temores es el sangrado a nivel de la placenta, que puede ocasionar un hematoma placentario, un desprendimiento prematuro de la placenta. Esto está descrito en baja frecuencia, entre un 0.6 a un 2.7% de pacientes. La mortalidad materna no es tan alta, comparada con la fetal. Aquí los reportes muestran que las causas de muerte pueden ser embolia pulmonar recurrente en el puerperio, o shock cardiogénico refractario, en pacientes que no responden a pesar de los trombolíticos. Cuando nos vamos a las complicaciones fetales, hay una alta frecuencia de parto prematuro, que está reportada entre un 10 a un 39%. Y la muerte fetal varía también entre un 8 a 20%. Las muertes fetales generalmente asociadas en primer trimestre, aborto temprano y en embarazos más avanzados, ya sea hipoxia, por el shock cardiogénico materno o por complicaciones referidas a un neonato prematuro. Haciendo un breve resumen con respecto al uso de los trombolíticos en la paciente embarazada, tenemos que tener en cuenta que figura en todas las guías o recomendaciones del tratamiento de la trombosis o la embolia pulmonar como una contraindicación relativa. Sin embargo, los agentes trombolíticos se sabe que no son teratogénicos en los estudios animales. Tienen un peso molecular mayor a 1000 Daltons, por lo cual no pasan la barrera placentaria. Sí, se desconoce cuál es el agente trombolítico ideal para la paciente embarazada. Los agentes trombolíticos tenemos de tres generaciones, primero, segundo y tercera generación. Van a diferir si son fibrinos específicos, el tiempo de vida media, lo cual va a interferir en la administración, si es corta o si es larga. La antigenicidad, por ejemplo, la estreptoquinasa, que está asociada a reacciones por ahí en afilácticas o fiebre, y puede generar anticuerpos, que los anticuerpos sí pueden pasar al feto. Sí, con respecto a dosis, en los trabajos reportados, hay como una percepción de que si yo utilizo dosis más baja, menor sangrado, pero en realidad no hay diferencia entre dosis full o no, especialmente cuando usamos activador tisular del plasminógeno. En paciente embarazada no es que porque menor dosis sangra menos, sino que los reportes, el sangrado es igual, ya usemos la dosis correcta, recomendada por la FDA, o dosis menos. Tener en cuenta que todos los datos son de reportes de casos, que no hay estudios randomizados controlados en estas pacientes. Esto es importante porque se tiende a reportar los casos donde los resultados son positivos, y no tanto donde los resultados son negativos. Inclusive cuando revisamos todas estas series de casos, no en todos hay reportes de las complicaciones maternas o de las complicaciones fetales. Hay que tener en cuenta que el sangrado no es un riesgo menor, y que el periodo de periparto es uno de los periodos de mayor riesgo, especialmente para hemorragia uterina, y que no está descrita la hemorragia intracranial en este grupo de pacientes. A nivel mortalidad, la mortalidad fetal es más alta que la materna, y una de las causas de mortalidad fetal se debe principalmente a complicaciones en shock cardiogénico materno, en las pacientes con embolia pulmonar masiva, en las cuales hay demoras de las decisiones terapéuticas. Y la segunda causa más frecuente de la muerte fetal, es debido al neonato prematuro, ya sea por distrés o por infecciones. Y es muy importante el manejo de estos pacientes con un equipo multidisciplinario. Otra manera que tenemos de administrar los trombolíticos, es a través de dirigidos por cátedra. ¿Qué ventajas hay? Menor riesgo de sangrado, utilizaríamos menos dosis, por lo cual el riesgo de sangrado sería menor. Entonces, un paciente ideal sería el paciente con alto riesgo de sangrado. Y en las pacientes con trombosis venosa, la reducción del síndrome post-trombótico en embarazo, frecuentemente los pacientes son jóvenes, también es muy frecuente que hagan trombosis venosa, de las venas pélvicas, vena ilíaca, vena femoral extensa. Y este método lo podemos combinar con otras técnicas, como la fragmentación y expiración del trombo. Una de las desventajas principales es la radiación. Hay una opción de utilizar la trombosis guiada por un catéter por ultrasonido. Y otras desventajas son que no todos los centros van a tener disponibilidad del equipo ni del operador con experiencia. Con respecto a los reportes de la serie de casos, hay reportes de complicaciones maternas, 10% de muerte fetal y de 5 a 25% de sangrado mayor. O sea que es símil a lo que tenemos reportado en los pacientes con trombosis sistémica embarazada. Y un dato importante, sobre todo con respecto al síndrome post-trombótico, uno necesita saber en el tiempo el seguimiento. Hay un trabajo de Du, publicado en el 2019, donde hace el seguimiento de 41 pacientes con trombosis venosa extensa relacionada al embarazo. Sin embargo, los pacientes se realizó el trombolítico dirigido por catéter cuando ya no estaban embarazadas. 23 habían tenido abortos, ya se ha inducido espontáneo y 18 fueron en el puerperio. Y el seguimiento a 3 años mostró que el 36% de las pacientes desarrolló síndrome post-trombótico leve y moderado y solamente un 4.8% un síndrome post-trombótico severo. Bueno, volviendo a nuestro caso clínico de la junta médica, estábamos de acuerdo en que era necesario realizar los trombolíticos en este momento de la paciente. Sin embargo, alguno de los médicos sugirió que debido a las complicaciones, tanto maternas como fetales, sería bueno tener un estudio de imagen a nivel pulmonar para confirmar la trombosis, si bien estaba la sospecha clínica y por ecocardiograma. Ahí tuvimos una pequeña demora porque el servicio diagnóstico por imágenes no le quería realizar el angiotac a la paciente. No disponemos de centellograma BQ en la institución. Si bien ya lo hemos tratado en otras reuniones, el grupo de Mostaz y la mujer, la angiotac se puede realizar en la paciente embarazada, los riesgos para el feto prácticamente no hay. Si hay algunos riesgos maternos por la variación, la dosis de variación en las mamas que están en pie de desarrollo y podría haber un riesgo incrementado en el desarrollo de cáncer de mama. Si bien con las nuevas tecnologías hay algunos reportes, por ejemplo en la guía última de la Sociedad Europea de Cardiología, donde se disminuye mucho el riesgo de la toxicidad por la variación que se está utilizando actualmente en los estudios de angiotomografía. Finalmente se realizó la imagen a la paciente y confirmamos que había un tromboembolismo pulmonar bilateral de arterias principales y segmentarias. Se realizó ya a las 8 de la noche de ese día el activador disular del plasminógeno. Se le hizo una dosis completa de 100 miligramos, 10 miligramos en bolo y 90 miligramos en la infusión de dos horas como está recomendado. Tuvo muy buena tolerancia la paciente y una mejoría franca de la taquipnea en horas post infusión. A ese momento ya la paciente tenía una palabra entrecortada para el agua. La paciente evolucionó favorablemente, quedó con heparina no fraccionada en bomba. En la mañana siguiente el ecocardiograma ya mostró una reducción de la presión sistólica de la arteria pulmonar a 40 y había tenido sangrado únicamente en sitios de venopunción y hematuria que fue leve. Siguió mejorando el ecocardiograma, bajó los niveles de troponina. Ya a las 48 horas se pudieron suspender los inotrópicos. El 14 de septiembre vimos que había un descenso paulatino de la hemoglobina si bien no evidenciamos ningún sangrado, estaba ferropénica, se hizo tratamiento con hierro endovenoso, no requirió transfusión y se suspende la bomba de heparina y empezamos con la enoxaparina subcutánea, un miligramo kilo cada 12 horas con controles de anti-10. El 15 de septiembre la paciente pasa a sala común. El 17 de septiembre, 7 días post-internación, ya teníamos un ecocardiograma normal y se va de alta el 19 de septiembre. La paciente evoluciona favorablemente, la seguimos controlando por ambulatorio con dosajes de anti-10. La paciente pesaba 60 kilos y estaba con una dosis de 100 miligramos de noxaparina cada 12. El 22 de octubre ingresa con 36 semanas por amenaza de parto prematuro, se le programó una cesárea por indicación del servicio de obstetricia y se suspende la enoxaparina, ya estábamos a más de 30 días de la embolia pulmonar y hay un recién nacido sano que requirió 48 horas de neonatología. La paciente reinicia la enoxaparina y se va de alta el 25 de octubre. Llevamos 18 meses del seguimiento de esta paciente y no ha vuelto a tener ninguna complicación. A manera de conclusiones, bueno, recalcar primero que el uso temprano de los trombolíticos en el embarazo, especialmente en pacientes con embolia pulmonar masiva con compromiso hemodinámico, pacientes en shock, puede ayudar a reducir la mortalidad fetal. Por otro lado, es necesario el registro de estas pacientes, ya que al no disponer de estudios randomizados, si bien los reportes de casos nos dan datos, el registro es importante porque también podemos registrar cuando no nos va tan bien y sería de ayuda para el accionar en el futuro y tener un mayor número de pacientes. No se conoce la dosis óptima ni el trombolítico ideal. Las dosis plenas no se asocian a mayor sangrado, o sea, utilizar una dosis más baja de trombolítico no me va a disminuir el riesgo de sangrado mayor y el riesgo de sangrado uterino es mucho mayor cuando los utilizamos en el periodo periparto. O sea, que una paciente con inestabilidad hemodinámica y un TEPA severo en el periodo periparto es la paciente de más difícil manejo en términos de sangrado. Como reflexión del caso, nos planteamos en el embarazo la importancia de protocolizar un accionar para el diagnóstico del trombolismo pulmonar. Es únicamente ecocardiograma, utilizamos angiotomografía porque los protocolos de accionar médico nos permiten tener menor demora a la hora de tomar una decisión crítica y realizar el diagnóstico correcto y rápido en pacientes con cuadro clínico severo. La importancia de trabajar como equipo multidisciplinario y comunicarse adecuadamente tanto con el paciente como el familiar, registrar en la historia clínica, las complicaciones maternas, cetales, los riesgos y los beneficios del tratamiento que vamos a implementar, que es como nos hemos manejado con el paciente, y con respecto a la última reflexión es la profilaxis en el embarazo. ¿Es nuestro accionar correcto o no? La paciente tenía 34 años, una trombofilia de bajo riesgo y antecedentes familiares editarios de primer grado de trombosis. Las guías actuales de tromboprofilaxis en el embarazo, en su mayoría recomiendan tromboprofilaxis en el cuerperio, que es lo que el hematólogo de cabecera le había recomendado. A la paciente, repasando guías en función del caso clínico, las únicas guías que cambiarían conductas serían las guías británicas, que al tomar la historia familiar de primer grado, pondríamos heparina quizás profiláctica desde el tercer trimestre, desde semana 28, nuestra paciente hizo el TEPA en la semana 30. Esto es un modo de reflexión que lo podemos dejar para la discusión, porque es difícil tomar una decisión en base a un caso clínico, pero a veces cuando nos suceden estas situaciones, reflexionamos en qué es lo que podemos hacer a nivel de prevención, que es donde debe mirar siempre el hematólogo. Y para finalizar, dejo una foto de la paciente y su familia en el primer control por ambulatorio, posnacimiento en el consultorio. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.